Dividiremos la pantalla en dos y correremos diferentes momentos de ambos temas musicales para que ustedes mismos puedan corroborar como el corrido de Jorge Santa Cruz fue el tema a copiar para el junta botes. Para este punto, habrán notado que disminuimos un tono el tema original con una herramienta de Pro Tools, un programa profesional de producción fonográfica y con esto logramos un remuestreo de frecuencia idéntico a la copia de José Torres así será mucho más fácil notar los elementos copiados del tema original. Es por ello que si buscan la canción de Jorge Santa Cruz, la cual se las dejaremos en la descripción de este video van a notar que está un poco más aguda, es decir, un tono natural más alta. Cuando no eres nadie te llaman cobarde, ha sido mi vida un destino implacable cargando mi cruz, mi destino, mi infierno y no hay marcha atrás Las calles de mi pueblo me vieron trabajando, qué tristeza de aquel niño con el carro de paletas sin vergüenza no es fácil mi vida, la muerte me hostiga no van a escapar, se los traigo en la mira aquellos que intenten tocar en mi familia de todos ustedes no tendré piedad y así suena su compa José Torres, el rey al tomando ¡Ánimo! Fui que ya crecí y aprendí de la vida Soy un hombre afortunado pues dinero y trabajo me ha sobrado ¿Qué les parece amigas y amigos? La verdad es que no es muy difícil deducir que este fue el tema del cual José Torres copió todos los elementos musicales para adjudicarse una copia como una obra original a su nombre ¡Suscríbete al canal!